Un particular requirió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes copia digital de la bitácora de obra de la construcción del tren interurbano México-Toluca. Cabe destacar que dada la magnitud de la obra y los beneficios que traerá la sociedad, es convicción de un servidor que dará a conocer la información requerida, abonaría la transparencia en la ejecución de la obra y favorecería la rendición de cuenta respecto al avance de la misma y su consecuente correspondencia, con la erogación, por supuesto, de los recursos que ya ha hecho públicos el propio sujeto obligado. Así, como sociedad, contar con una radiografía sobre el estado de cosas que guarda una obra de este nivel, permite evaluar su avance, pero sobre todo, provocar una participación ciudadana activa, como parte del reconocimiento y visibilidad de un gobierno abierto o que un gobierno abierto propone. Propongo a este colegiado que se revoque la respuesta emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se le instruye a efecto de que entregue al particular copia digital de las bitácoras de obra de la construcción del tren interurbano México-Toluca en todos sus frentes y para las licitaciones que estén vigentes o terminadas.